La comunidad internacional reacciona al arresto del abogado Roberto Marrero, la mano derecha del presidente encargado Juan Guaidó. Una noticia que ocurre a pocas horas de haberse revelado que en las cárceles venezolanas los torturadores, bueno, no solo son venezolanos, también son cubanos, y que los presos políticos son sometidos a las más aberrantes humillaciones. Nos acompaña a esta hora mi colega Alejandro Marcano Santelli. Alejandro, muy buenas tardes. Bueno, nos amanecemos con la noticia de que arrestan a Roberto Marrero, una noticia que ha dejado en shock también a la comunidad internacional. Muchos voceros, incluyendo Estados Unidos, se han pronunciado al respecto. Pero, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué? Quizás, como dice Juan Guaidó, no pueden atacar a Juan Guaidó directamente y están tratando de atacar a su círculo más cercano. Le están llegando al círculo exactamente, a lo más cerca. ¿Cuál es el plan en todo esto? Yo creo que es un globo de ensayo para poner, probar cómo van a ser las protestas internas. Ya vimos que la comunidad internacional inmediatamente reaccionó. Incluso Estados Unidos, muchos de sus grandes voceros han hablado, lo han condenado y lo han amenazado. Pero Venezuela ha sido muy tibia. Entonces, ellos están midiendo a ver si la gente sale, si lo va a respaldar, si es otro preso más político. Y de esa manera, si no hay ninguna reacción efervescente, vamos detrás de Guaidó. Entonces, todo se trata de una prueba, lo que tú crees. Eso es mi lectura. ¿Cuál es el estatus actual de Roberto Marrero? Sabemos que antes de que fuese arrestado, cuando ya venían efectivos del régimen venezolano, él alcanzó a grabar un audio y mandárselo a varios medios de comunicación. Sí, su estatus, bueno, lo manda y dice que cuiden al presidente porque él lo sabía. Van detrás del presidente, no van detrás de mí. El estatus ahorita está en la cárcel del helicoide. La juez que está llevando su caso es una jueza antiterrorismo. Le sembraron dos fusiles y una granada, como lo dijo el propio Guaidó. Así que, en cualquier momento, los abogados se encuentran en estos momentos declarando. Lo van a declarar como un terrorista o que atentó contra Nicolás Maduro, o que fue parte del plan, etcétera, etcétera, que tienen, donde siempre involucran a Estados Unidos. Muy bien, y también, pues, como decíamos, las reacciones de la comunidad internacional no se han hecho esperar a través de comunicados, a través de Twitter. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se va a quedar en palabras? ¿Se va a quedar en un simple rechazo en palabras? No te puedo responder, Natalia. Está en manos de la colectividad. Esa colectividad que está convocada incluso con Juan Guaidó para el fin de semana para seguir en asambleas en la calle, tiene que reaccionar. Yo creo que no he visto un gran movimiento, pero eso es lo que se espera. Porque, si no, el régimen va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo en estos 20 años. ¿Pero crees que es muy posible que Estados Unidos se está llenando de razones y que este arresto sea una razón muy crucial, muy clave, para que Estados Unidos pueda tomar alguna decisión más allá de palabras? Coincidimos, coincidimos. Y quiero decirte precisamente que eso, además de lo que se reveló en un reportaje que vamos a presentar a continuación ayer en la OEA, donde se habla de las torturas y los torturadores, que no son solo venezolanos, sino militares cubanos, son razones de peso para que Estados Unidos considere hacer una acción de ese abanico que tiene en la mesa. Vamos a ver este reportaje y después terminamos y concluimos. Confirma con horribles evidencias que los cubanos estarían detrás de las torturas a opositores en Venezuela. Documentamos cientos de personas con torturas psicológicas y físicas sádicas, incluyendo brutales golpizas, descargas eléctricas. El testimonio del teniente de la aviación, Ronaldo Dugarte, ahora en el exilio y quien trabajó en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, deja en evidencia las supuestas misiones mixtas entre militares venezolanos y cubanos. Lo que sí sabía era que en ese lugar posiblemente se encontraban presentes individuos con acentos extranjeros de origen cubano. El teniente aprovechaba para grabar en la madrugada y con un falso bolsillo en su uniforme, creado de manera que no pudiera ser detectado, firmó lo que ocurría en lo que describe como cuartos de tortura. Logró dar fe de las vejaciones al coronel Johnny Mejía Alaya, apresado en febrero de este año y acusado por el régimen de traición a la patria. Él duró así, de esa forma, durante 30 días, atados con las manos encetradas y vendados totalmente. Otra de las víctimas del régimen de Maduro es el capitán Juan Carlos Caguaripano, otro disidente y quien lideró el asalto al fuerte Panamacay para robar armas en agosto del 2017 en medio de las protestas contra el régimen. A Caguaripano lo han golpeado tanto que no puede comer alimentos sólidos. Tengo muy mal el estómago por dentro y hasta que no hable con el coronel para tramitar mis exámenes médicos, no puedo comer y estoy rinando la sangre. Aquí está la sangre. El régimen de Nicolás Maduro lleva a cabo sus torturas psicológicas y físicas en diversos centros que son difíciles de ubicar e identificar. Tengo conocimiento de diferentes centros de torturas dentro de unidades militares ubicadas en el fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, los cuales solo tienen conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana y los colectivos, los cuales no lo llamarían colectivos, son más paramilitares. Imperdonable, de verdad, indignante ver todos estos abusos, estas torturas. Esto demuestra una vez más que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen de terror y que también el régimen de Cuba está manejando los hilos de Venezuela. Un títere, exactamente. Y son crímenes de esa humanidad que no prescriben y la historia se los cobrará. Perfecto, muchísimas gracias.